Como garante de derechos fundamentales, tenemos el firme compromiso de hacer de esta institución un espacio más igualitario y más equitativo. Por eso hemos aunado todos los esfuerzos para que nuestras direcciones y dependencias sepan que la igualdad vale oro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.